en la pista el lote número 45 el lote número 45 son nueve señores nueve machos de ceba nueve machos de ceba que empezaron tres mil kilos promediaron a 333 llegaron de puerto boyacá y la base por ellos es de seis mil quinientos seis quinientos de base por ellos es el lote número 45 son nueve señores nueve machos de ceba tres mil es el peso total 333 el promedio los de 45 de puerto boyacá llegaron pesados a las 7 y 58 de la mañana 7 y 58 de la mañana la hora en que se empezaron i